Y ahora nos comunicamos con nuestro crítico de cine, Juan Carlos Bampié, para hablar sobre las películas nominadas por la Academia de Hollywood. Juan Carlos, El Joker ha sido la película más favorecida con 11 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. ¿Es esto una sorpresa? Mira, relativamente. Primero porque ya la película venía bendecida de alguna manera por el Festival de Cine de Venecia, donde le dieron el León de Oro, que es el principal premio de este festival. Sin embargo, sí es una sorpresa porque en Estados Unidos, por lo menos, enfrentó reacciones divisivas entre la crítica y la audiencia. La película es definitivamente muy popular y sus adeptos la defienden a capa y espada, pero la crítica fue, digamos, un poco más escéptica, desestimando en parte su pretensión de tomar muchas cosas del cine de Martin Scorsese y presentarlas como que si fueran algo nuevo. El tono tal vez es un poco atípico entre las películas de superhéroes, si la comparas con las producciones tradicionales de Marvel, pero le ayudó también bastante lo vistoso de la actuación de Joaquin Phoenix, que probablemente ya está escrito en el papel que él se va a llevar en los Caramellos Rector. Pero en realidad no hay mucha diferencia entre El Joker con 11 nominaciones y las otras tres películas que tienen diez nominaciones, El Irlandés, Érase una vez en Hollywood y 1917. ¿Se puede decir que hay un empate entre estas cuatro películas? Podría ser. Mira, yo creo que lo que pasa con Joker es que fue tan popular y ocupó tanto el espacio del imaginario, de la cultura popular, que obviamente está en la mente de los miembros de la Academia a la hora de escoger quiénes son los nominados. Sin embargo, ya a la hora de las votaciones, yo creo que es poco probable que logre prevalecer sobre películas digamos que han tenido un consenso más sólido alrededor de su calidad y de su importancia, como The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood. Hay otras cuatro películas que tienen seis nominaciones, Jojo Rabbit, Little Woman, Marriage Story y Parasite. Exceptuando historia de un matrimonio que esté en Netflix, las demás no se han visto hasta ahora en Nicaragua. Entiendo que están programadas para estrenarse el 30 de enero, justo a tiempo, una semana casi antes de la entrega de los premios, que va a ser el 9 de febrero. Entonces, tienen que hacer lugar en su agenda para ver tres películas de un solo. Yo te diría que deberían darle prioridad a Little Women, es una película extraordinaria realmente. Y especialmente considerando que la directora Greta Gerwig está trabajando con una novela harto conocida y que ya ha sido llevada a la pantalla, al cine y a la televisión tantas veces. Es excepcional la manera en que ella logra hacer el material propio y a la vez que respeta, digamos, el espíritu de la obra y su tiempo, hacer que hable para un público contemporáneo. Esa película coreana, Parásito, que ganó a la Palma de Oro en Cannes y ahora está nominada a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera con otras cuatro nominaciones. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Mira, Parásito es realmente una película excepcional. Afortunadamente van a tener chance de verla en el cine en Nicaragua porque se estrenan mañana. Mira, es muy... El director John Bunjot es uno de los mejores cineastas contemporáneos y ha pasado durante años explorando y creando un estilo que es definitivamente muy particular. Además de eso, ha tenido mucha exposición internacional. Sus últimas dos películas se hicieron con repartos multinacionales filmadas en inglés. Por cierto, deben estar disponibles en Netflix. Una se llama Snowpiercer y la otra se llama Object. Son películas bastante provocativas, un poquito sensacionales, pero Parásito es muy refinada. Es una crítica social lacerante que toca mucho el tema de la lucha de clases que no solo se disputa cada día en Nicaragua, sino en todos los países del mundo, incluso en los países desarrollados. Entonces Parásito logra hacer una fábula muy elocuente sobre las tensiones entre los pobres y los ricos. Y yo creo que todas las audiencias conectan con eso. ¿Qué pasó con el cine latinoamericano? No hay ninguna película destacada en las nominaciones. Bueno, entró Dolor y Gloria de Almodóvar en las nominaciones a Mejor Película Extranjera, pero eso es una producción española. Sí, lamentablemente las películas latinoamericanas que lograron pasar todos los filtros de la categoría de Mejor Película, Mejor Producción Extranjera, no llegaron, digamos, al final de la meta, a pesar de que tenían muy buenas reseñas. Por ejemplo, La Mexicana, La Camarera, y La Película Brasileña, Una Vida Invisible. Muchos comentaristas han dicho que estas son de las grandes omisiones de la Academia este año. Para vos como crítico, ¿cuáles son las omisiones más importantes en estas nominaciones? Mira, realmente es llamativo que en la categoría de Mejor Dirección no tengamos a ninguna mujer. En particular porque hay películas excepcionales este año dirigidas por mujeres, más allá de cualquier consideración de género que querrá hacer. Mujercitas, por ejemplo, es una de las mejores películas del año. También hay que destacar, es un buen día en el vecindario de Mariel Heller. Y realmente aquí se puede ver que los problemas de género de la Academia son realmente un problema estructural que tiene que ver no solo con la institución, sino con la industria misma. Por ejemplo, en el caso de la categoría de Mejor Dirección, los que escogen a los nominados son eminentemente hombres y hombres blancos, que tal vez no están tan, digamos, susceptibles a lo que estas películas hacen. Bueno, realmente, Gerwig fue nominada ya a Mejor Directora hace un par de años por Lady Bird, y es una sorpresa que este año no haya quedado. Realmente la batalla por la diversidad no se va a resolver con las políticas que puede adoptar un grupo colegiado como la Academia de Hollywood. Netflix tiene 24 nominaciones, mucho más que cualquier estudio tradicional. Le sigue Sony con 20, Disney tiene 16. ¿Esto marca una tendencia, un parteaguas en la industria del cine? Yo creo que sí. Recordad que hace unos cuantos años Netflix enfrentó mucha resistencia de la industria en general. Casualmente, cuando estrenó Obja en el Festival de Cannes, y he visto, digamos, como un horror arribista dentro de la industria. Sin embargo, es innegable el éxito que tuvieron este año. Realmente, apostar por la película de Martin Scorsese, The Irishman, le rindió fruto, considerando que fue un proyecto que ningún estudio tradicional estuvo dispuesto a financiar. Hay un documental brasileño que hemos visto en Netflix, El Límite de la Democracia, sobre Lula, Dilma Rousseff, y la crisis política del Partido de los Trabajadores. Está nominado a Mejor Documental. ¿Tiene posibilidades de ganar? Puede ser, puede ser. La efervescencia política del momento opera a su favor. Sin embargo, tiene mucha competencia del documental Honeyland de Macedonia. Está en una posición extraordinaria, porque también fue nominado en la categoría de Mejor Película Extranjera, y eso es bastante inusual. Es poco probable que gane Mejor Película Extranjera. Esa seguro va a ir para Parásitos, y probablemente le den Mejor Documental a Honeyland, que además es una película muy interesante que se centra en una historia humana de una campesina que vive de recoger miel silvestre y los conflictos que tiene con vecinos nuevos que buscan, digamos, un sistema más económicamente enriquecedor que va en contra de los principios de ella. Te puede sonar muy didáctico y regañón lo que estoy diciendo, pero la película realmente es extraordinaria, pues, y es muy humana. Entonces, tiene un culo emocional que le puede ayudar a dar del camino. Don Carlos, creo que la audiencia ya está esperando tus pronósticos. ¿Estás listo? Mira, yo te pediría que lo dejemos para antes de la ceremonia. Todavía me falta ver algunas películas. Por ejemplo, esta del límite de la democracia, aunque vos me la recomendaste hace meses, no he tenido chance de verla, pero dejemos eso para el programa antes del 9 de febrero, que es la noche de la entrega de los Óscares. Gracias a Juan Carlos Ampie y quedamos pendientes de sus pronósticos antes del 9 de febrero. Hola, amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca, apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. Gracias. Gracias.